¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es un síndrome que acarrea múltiples síntomas, ¿cierto? Es una condición que es endocrina metabólica, que afecta a la mayoría de mujeres en edad fértil, tiene una condición genética y otra condición medioambiental. Algunos síntomas de este síndrome son infertilidad, vello excesivo en algunas partes del cuerpo, acné y asociado a esto, también se puede presentar menstruación dolorosa. El ovario poliquístico no tiene una cura como tal, es un tratamiento multisistémico, o sea, hay que tratar desde toda la parte hormonal a la mujer. Entonces va un tratamiento que muchas veces es acompañado de ginecología, especialistas en ginecología, endocrinología y muchas veces nutrición. El control de la obesidad y manejar los síntomas iniciales va a hacer que la mujer con síndrome de ovario poliquístico mantenga como todo su entorno o mucho más saludable porque el bajar de peso va a mejorar muchísimo el síndrome de ovario poliquístico. Tener presente que fuertes dolores cuando llega el periodo es algo que no es normal y es un motivo de consulta para confirmar o descartar el síndrome de ovario poliquístico o algún desorden a nivel hormonal.